Hola hola minasan konnichiwa yo soy Mayra saludandolos una vez más y bueno chicos hoy estamos a domingo el día de hoy ya está nevando por acá en higata en la mañana estuvo nevando bastante pero ahorita como que ya se calma un poco nevo pero no a tal grado de acumularse no pero dice mi esposo que por la tarde se espera un poquito que neve más supuestamente las noticias dicen que durante tres días va a estar nevando así que por la posibilidad de que se acumule nieve no pero bueno aquí les enseño un poquito cómo está aquí afuera miren vean la verdad es que no hay nada de neva acumulada lo único que está haciendo es nevando pues pero pero pues no es no es tanta no así que por lo menos yo en estos seis años que he estado viviendo acá generalmente empieza a nevar a mediados de diciembre así que pues estamos en noviembre no yo siento que se adelantó según yo no así que pues bueno vamos a ir a pasear un ratito vamos a ir a hacer un poco de de compras cosas que hacen falta en la casa y pues a ver cómo nos va nuestro día no Hemos llegado a nuestro destino chicos, hemos venido a Apita Porque le dije a mi esposo, quiero comerme una hamburguesa del McDonald's Del Burger King, entonces pues hemos venido para acá Y también porque aquí al lado hay un jacuén muy grande Y como va a venir una amiga de Cuanavaca, quiero mandar unas cositas a mis hermanos con ella Entonces quería yo venir exactamente aquí, para mandarle las cositas a ellos Entonces por eso es que hemos venido hasta acá Pisa, saluda a tu abuelita Ahorita en el camino se vino dormida, ya se despertó Oye, oye, súbete mami, a ver te ayudo, vente Eso, súbete, siéntate ¿Lista mami? Lista, yeah Burger King en japonés, Burger King Burger King Mauri Yo se enojo a Mauro chicos, es que miren, se andan peleando por los carritos Lista quiere el de Ampaman y Mauro también Y este no lo quieren Entonces andan peleándose los dos ¿Ya estás de buen humor Mauro? Seguro Me pedí una Whopper Junior con tocino Tocino, unas papas, junto con el refresco Este paquete costó 600 yenes Así que vamos a comer Perdón, era una Whopper Junior doble con tocino Vean, vean Y a mis hijos y a mi esposo no les gustan las hamburguesas Por eso la única que están comiendo soy yo Mi esposo fue a comprar otra cosa Porque si no ellos no van a poder comer ¿Quién sabe por qué no les gustarán? Si están muy ricas Hay un buen de cosas bien bonitas Para navidad Un montón de cajitas Obviamente están todos llenos de dulces, ¿no? Pero aquí lo llamativo son las cajas Vean Y ahorita estos niños Acaban de ver esta cosa de Minions 500 yenes cada cosita Vámonos ya ¿Ya están contentos y felices? Ya Ya están contentos y felices Vámonos pues ya Vamos a tomarnos la foto de recuerdo para navidad Ya le pusimos el de Tonakai Mami Mami, te quedas bien grande Mami 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 Yé, feliz Navidad Feliz Navidad Ya nos vamos chicos Ya no les mostré lo que compré en el Hiakuen Porque había un gentío A veces ahorita que regrese a la casa Les enseño Y ya nos siguió nevando Yo pensé que si iba a nevar un montón Así que ustedes disculparán Que en este video Pues no les haya Y no haya sucedido nada De lo que yo les había prometido ¿Verdad? Yo me imaginaba que iba A ver una super nevada ¿No? Casi casi que Hasta ahí vamos a andar en trineo Pero bueno Ni modo Ni modo Mauro Pues si nevó bastante aquí En nuestra ciudad Ahorita acabamos de regresar de Niigata Y allá no nevó tanto Y acá sí Miren Mauro ya va con su papá Que a fuerzas Quería Usar sus botas de nieve Le dijimos en la mañana No creo que las uses Porque no nevó tanto O sea no había nieve acumulada Ustedes vieron Y ahorita que ya estamos de regreso por acá Pues sí se Yo creo que se debe haber acumulado Unos 5 centímetros Más o menos Ay chicos Ya nos vamos a la casa Y quería mostrarles aquí Los arbolitos Que son los más bonitos Pero no se logra apreciar Con la cámara Pero yo creo que mañana Sí se va a poder ver Ver, ver Bien ya todo lo que estuvo nevando Y estamos a cero grados Cero grados chicos Así que ya nos vamos a la casa Dice mi esposo Ahorita Dice como no Este Ya es tarde Dice no Y no pusimos arroz Dice Compre sushi Dice Entonces eso es lo que vamos a cenar Y nosotros Yeeey Miren eso Esos chorritos de agua Es para que la calle Pues no se congele Y los carros No se resbalen Vieron Uy Ay Ay Aquí en la colonia Se que me amó bastante Vean Mañana es blanca navidad Mañana es blanca navidad Ya es blanca navidad Blanca navidad Miren chicos Uy Mauro Ahora si ya Ya vas a poder dormir contento Mira Mira tus huellas Sigue la huella Síguela Sigue la huella Imagínense chicos Con este frío Y yo con zapatillas Pues no verdad Por eso me arrepentí De haberme las comprado Porque pues ahorita No les voy a poder usar Ni modo Ni modo Ni modo Y vean como Como quedó el carro Ah no se ve No se ve No se ve Pues aquí está nuestra Super cena Así Super flash Flash Este fue Chahan Que hice ayer Entonces nos sobró Y ya nos sirvió Para completar La cena de hoy Pero con el sushi Quedamos llenos Nosotros no comemos mucho Esto de aquí Tiene quesito De estos El esposo de mi vecina Trabaja en esta fábrica Donde realizan Todo lo que tenga que ver Con huevo Este por ejemplo Tamagoyaki Ay se me fueron Los nombres De las comidas Con puro huevo Entonces el otro día Me regaló Un montón de estas Y me encantaron Entonces ahorita Mi esposo volvió A comprar Pero ahorita Antes de cenar Le dije a mi esposo Se me atojó un café Y me dice ¿Qué? ¿Un café? Ahorita antes de cenar Dice No lo puedo creer Y yo le digo a él Lo que yo no puedo También creer Ustedes Es que A pesar de que Está siendo harto frío Ustedes se les antoja Comer helado O sea Ahorita que vivimos Al super Mauro y mi esposo Ay queremos comer helado Y yo helado Con este frío Eso es algo Que yo también Como que no No lo puedo Comprender Hasta el día de hoy Así que Pues bueno Esas son un poco De las diferencias Culturales Que hay aquí Mami ¿Qué pasó? Y vean Ya tenemos gato Vean Ya tenemos gato Mi mio Mi mio Mi mio Mi mio Mi mio Mami No me mamá Sama Tala Gato Ustedes Ustedes Mi mio Ustedes MAMU, MAMU MAMU MITES mami, ¿qué es el círculo de la madre? me gustó ¿y dónde? ¿y dónde? me gustó me gustó jajajaja Mauro se convirtió en un murciélago jajajajaja es que los dos tenemos ríos chicos aunque está en calefacción No se logra calentar la casa Miau Miau Mira Miau, 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 miau